¡Suscríbete al canal! También pueden encontrar a Pablo Vázquez, aparece en el Facebook y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la programación que el canal 152 le ofrece. Y si no nos puede ver en estos instantes que estamos en vivo, Gustavo, ¿a qué hora? Es correcto, a las 11 de la noche y a las 7 de la mañana en dos horarios, no hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MPM Deportes. Así es que, llámenos, comuníquese con nosotros. Así es, Gustavo, ahora sí continuamos con más de nuestra información, obviamente de Alebrijes. ¿Qué les parece si vamos a ver esta información, esta nota de color, donde precisamente Alebrijes de Oaxaca recibe a Pumas de la UNAM? Vamos a verlo. Largas filas se formaron para ingresar al Benito Juárez. La afición oaxaqueña respondió al llamado de su equipo. Había que volver a hacer sentir la localía, había que hacer vibrar el Estadio Benito Juárez. Por segunda ocasión y por azares del destino, de nuevo Alebrijes de Oaxaca recibía a los Pumas de la UNAM, uno de los llamados equipos grandes de México. Para este partido, el equipo visitante no tuvo el apoyo de su porra como en el pasado. En esta ocasión, la mayoría de Alebrijes era más que obvia. La afición oaxaqueña, ilusionada por el gran inicio de este equipo, llenó las gradas del coloso discotel. Pumas llegó mostrando músculo con titulares de inicio. Memo Vázquez quería sacudirse la hegemonía de Alebrijes, al que solo le ha podido ganar una vez en cuatro encuentros. Sin embargo, a pesar de saltar a la cancha con Britos, López, Cortés y Cabrera, no intimidó a un equipo oaxaqueño que mostró personalidad. En este partido, Alebrijes tuvo ventaja en el marcador. Sin embargo, en poco tiempo los Pumas empataron y se vino una lucha de fuerzas muy equilibradas en el campo de juego. Los dos equipos buscaban ganar, sin embargo, los espacios eran reducidos y la batalla se desarrolló en la media cancha. La pequeña porra universitaria trataba de hacerse sentir con su clásico dale dale oh, que era callado con los silbidos de la afición a Alebrijes. ¡Oh! ¡Dale dale oh! ¡Oh! ¡Dale sur y oh! ¡Oh! ¡Dale dale oh! ¡Dale sur y oh! ¡Oh! Los minutos transcurrían y los Pumas no encontraban cómo marcar el gol, que les quitara la jetatura que el equipo de todos los oaxaqueños ha ejercido sobre ellos. De nuevo Pumas no pudo ganar a Alebrijes, solo pudo conseguir un empate con sabor a derrota. Pues con todo y la mayoría de titulares no pueden con la pasión, la garra, el corazón de Alebrijes, de su directiva y de su afición. Alebrijes se lleva la llave uno de la copa, pero lo más importante es que demuestra que le juega de tú a tú a cualquier equipo. Por más abuelengo o por más grande que la historia dicte o que se digan, en territorio a Alebrijes, para sacar un punto, tendrán que venir con algo más que su cuadro titular. En la cámara, Antonio Coronel, edición Itzel Machuca. Información, Alfredo Canseco, MBM Deportes. Pues ahí está la información. Muchísimo aficionado se dejó ir ahí en el Estadio Benito Juárez. La verdad es que si escuchaban más las porras de Pumas, la verdad es que tenemos que reconocerlo. Sin embargo, pues bueno, Alebrijes de Oaxaca estaba con todo y qué pena, lo seguimos diciendo. Pues Pumas ya es cliente, Gustavo. Qué pena, ¿no? Qué pena. Por más porras que den, por más que nos pongan el himno a los Pumas, ya es cliente, Pablo. Siempre lo decimos. Pues es que los Pumas pueden poner la emoción en las gradas, pero en la cancha el fútbol lo puso el otro equipo y bueno, ni modo. ¿Y quién es el otro equipo? Cinco puntos, Alebrijes, ya para este inicio de Copa MX. Oye, va a haber problemas, ¿eh? Bueno, no estamos mintiendo. Claro que no. Ahí está la realidad. Cinco puntos para Alebrijes, solamente un punto para los Pumas en el grupo tres de la Copa MX. Así es que Alebrijes se encamina para calificar también ahí y esperemos que siga con este buen paso porque hay que decirlo también. Alebrijes está jugando con un cuadro alterno en el ascenso y en la Copa, quiero decir, con otro cuadro y está haciendo lo bien en los dos torneos. Tienes toda la razón, Pablo. Bueno, pues ahí está la información con respecto y a la nota que escuchábamos con respecto al Pumas, que vimos más imágenes de pumistas. Ahí teníamos esta gran información. Saludos a nuestro productor Alfredo Canseco, que es un pumista de corazón. Pues el camarógrafo es pumista también. ¡No! ¿Cómo nos va a ir con la...? En serio. Y también aquí nuestro switcher también es pumista. ¡Uy! 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 No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¡Uy! ¿Pero qué te parece si vamos a nosotar? Venga, pues. Oye, resulta ser después de que, pues a pesar de que el equipo de Alebrijes de Oaxaca empataba con Lobos Guap, esto no quita lo invicto al equipo de Alebrijes. Vamos a ver esta información, acompáñenos. En el Estadio Benito Juárez, Alebrijes de Oaxaca empató a dos goles contra Lobos Guap en partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Ascenso MX. El partido fue de ida y vuelta y los dos equipos buscaron siempre el marco rival. Lobos Guap fue quien se acercó más en los primeros minutos, con un disparo de Cristian Borja que pegó en el travesaño. Renato Román y el pingüino San Román comenzaron a tomar las riendas del medio campo y comenzaron a surtir de balones al armador del equipo Diego Martínez, quien comenzó a abrir la cancha con Vinicio Angulo y Alberto El Venado Medina. El equipo oaxaqueño comenzó a desbordar por las bandas y Vinicio Angulo, en una escapada por la banda derecha, entró al área y centró para que Dani Santoya, en una pincelada de taquito, mandara el balón al fondo de las redes de los visitantes. Para el segundo tiempo, el técnico visitante movió sus piezas al hacer ingresar a Alberto Quintero en sustitución de Jorge Ibarra. El cambio le dio resultado a los visitantes y en un contragolpe, Quintero se internó solo en el área y batió a Lucero Álvarez, quien salió a chicar, pero nada pudo hacer ante la buena definición del atacante del equipo poblano. Al verse alcanzado en el marcador, el equipo oaxaqueño reaccionó y tomó el control del partido y generando varias oportunidades de gol. Después de una excelente jugada colectiva, Diego, el arquitecto Martínez, disparó en los linderos del área chica para adelantar al cuadro oaxaqueño. Ricardo Rayas comenzó a mover sus piezas y retiró del terreno de juego a Alberto El Venado Medina, ingresando a Jesús El Churpias Moreno, quien no tardó en hacerse dueño de la banda derecha con constantes desbordes que ponían en peligro la meta del arquero de Lobos. Sin embargo, Moreno y Santoya desaprovecharon claras oportunidades de gol frente al marco visitante. El timonel oaxaqueño agotó sus cambios con el ingreso de Edgar Elquesos González y de Juan de Dios, el tanque Cavallo. Por Diego, el arquitecto Martínez y Dani, la Pantera Santoya, respectivamente. Sin embargo, en un tiro libre que parecía que no llevaba peligro, el balón se le coló a Lucero Álvarez, quien atacó mal la pelota, para que los visitantes consiguieran el empate. Alebrijes se fue con todo al frente, buscando el tanto que les diera el triunfo. Y en los minutos finales, Lobos Buá tuvo que sacar de la raya un balón que tenía destino de gol. Después de esta acción, el árbitro pitó al final del partido. Con esto, Alebrijes mantiene su racha invicta y se sitúa en la cima de la tabla general con 7 unidades. Con imágenes de Víctor Vásquez, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Bueno, pues ahí está este resultado que de cierta manera estuvimos, estuvo demasiado cerca de obtener este gran triunfo, pero al final de cuentas se fue empatado 2 a 2 con Lobos Buap, que Lobos Buap venía con todo para quitarle lo invicto al equipo de los Alebrijes de Oaxaca. No fue así, usted escuchó la información y bueno, pues esta es una reseña, un recuento de todo lo que ha pasado con Alebrijes de Oaxaca a lo largo de esta temporada. Así es que enhorabuena para Alebrijes de Oaxaca, no ganaba el equipo de Lobos Buap. Así es, Gustavo, pero ¿qué te parece si continuamos también con más información de Alebrijes, Pablo? Claro que sí, Nayeli, y bueno, en la nota pasada escuchábamos el error de Lucero Álvarez, bueno, ingrata es la posición del portero, pero en esta ocasión contra Mineros de Zacatecas, gracias a Lucero Álvarez también, es que se consigue el triunfo. Vamos a ver la nota. Alebrijes de Oaxaca visitó el viernes pasado a Mineros de Zacatecas y consigue una victoria de 2 por 1. Conserve el invicto y asume el liderato general de la Liga de Ascenso MX. El portero Lucero Álvarez tuvo una noche espectacular, con grandes atajadas cuando ya se cantaban goles de los locales. Mineros de Zacatecas comenzó el partido buscando ir al frente y puso en aprietos a la defensiva de Alebrijes. Sin embargo, Lucero Álvarez una y otra vez salvó la meta oaxaqueña. Para la segunda parte, Alebrijes se sentó mejor en el terreno de juego. En el minuto 55, Dani Santoya remató de cabeza un centro preciso para colocar el 1 por 0 a favor de Oaxaca. Al verse abajo en el marcador, Mineros se fue al frente en busca del empate, pero al minuto 65, el capitán Alebrije, Diego Mengy, se hizo presente en el marcador y le dio la tranquilidad al equipo para manejar el encuentro. Ricardo Rayas movió sus piezas. Al minuto 58, Renato Román sustituyó al Venado Medina en busca de tener el control de la media cancha. Y 10 minutos más tarde, retiró a Santiago San Román y mandó al campo de juego a Jesús el Churpias Moreno, movimiento que le dio velocidad por la banda y aprovechó los espacios que dejaba el equipo local. Para el minuto 73, Rayas le dio descanso a Diego Martínez para darle minutos de juego al excampeón del Mundo Sub-17, Cristian Sánchez. Mineros de Zacatecas tomó el control del juego y generando mucho peligro en la portería del escuadra oaxaqueña. Sin embargo, los zacatecanos no pudieron definir. Fue hasta el minuto 87 cuando los locales se hicieron presentes en el marcador por medio de Arturo Ortiz, quien remató un centro preciso en el área de Alebrijes. Y esta vez, Lucero Álvarez nada pudo hacer para evitar la caída de su marco. Después de eso, no hubo más. Y Alebrijes confirma su buen paso en la Liga de Ascenso MX. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Y porque sabemos que nuestro público es de buen corazón y de mucha voluntad, Teletón Abierto lo invita a que conozca sus instalaciones del CRIT Oaxaca o también se pueden comunicar al siguiente número, Gustavo. Al 502-1100. Así es que cáenos cuando quieras porque sabemos que usted tiene muchísima voluntad y un hermoso corazón, Gustavo. Bueno, ¿alguna vez visitaste un CRIT? Pues yo creo que es oportunidad de hacerlo de lunes a viernes, ¿no creen? Así es, de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. O también, como les mencionábamos hace un momento, pueden comunicarse a ese número. 502-1100. Cáeles, cuando quieras. Así es, Gustavo. ¿Qué les parece si vamos a un corte? ¿En serio? Sí. Pues vámonos, pues vámonos a nuestro corte. Y después del corte... Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos. Soy Gerson Marín, portero de Alebrijes de Oaxaca. Síguenos por MBM Deportes.